bueno vamos con otro tema también más o menos de los 2000 es de los patricio rey los renditos de ricotta gualichó del disco bueno está bastante piola para practicar rasgueo y soltar la mano para eso está muy bueno y aparte son acordes sencillos para lo que es introducción y estrofas va a rondar por el re con el sus cuatro que es esto de sumar el menique de pulsar el traste 3 de la cuerda 1 la menor y do mayor eso ahí lo único que estoy jugando también es moviendo un poco los dedos en las cuerdas agudas para que no quede solamente así entonces hago y levantó el índice en el 2 y vuelvo entonces le da un poquito de color es una canción que no sé cuántas capas de guitarra y dos millones de arreglos así que bueno está bueno sumar un poquitito cuando uno toca solo pero bueno sería arranca primero con un rajero solamente ah no hace y se queda ahí sonando esto lo va a revendir tres veces y cierra cierra con un mi menor y lo deja sonando y vuelve otra vez para arrancar la estrofa arranca tocando el re sus cuatro ven que los versos quedan la letra queda entre medio de ese par de acordes después del re sus cuatro la menor do 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 bueno ahí junté las dos cosas lo que sería estrofa con estribillo El estribillo es Mi menor Sol La Sería un dos Muteo y el tercero Toco todas las cuerdas En el un dos solamente le doy A las cuerdas graves Golpeo las cuerdas graves Entonces en lo que ocupa El mismo tiempo que se tarda En tocar el Mi menor Ahora voy a hacer un Sol Y un La Ahí van tres Cuatro Vuelve a la estrofa Vuelve a tocar otra vez Estrofa, estribillo Exactamente igual Solo que Al cerrar el estribillo Queda resonando el Mi menor Sería algo así como Lo deja resonando Y empieza el Solo de Saxo El Solo Lo voy a ir acompañando Con un Sol Mayor Que voy a rasguear cuatro veces en total Mi séptima O este es Mi séptima O este es Mi séptima Me voy a un Do Y cierro con un La Séptima Para, 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 para Bueno Ahí el Solo de Saxo Vieron que es bien lento lo que hace la guitarra Le da todo el protagonismo al Saxo Entonces sería Sol Yo lo hago el Sol Mayor Con cejillo acá En el tercer traste Para poder mutearlo Pero si no sería Después Mi séptima Do Mayor Acá Un La Mayor El Do y el La Duran la mitad De lo que duraba en el Sol O el Mi séptima Bien Si en el Sol Y en el Mi séptima Iba a tocar cuatro rasgueos Por cada acorde En el Do Y en el La Voy a tocar dos rasgueos Por cada acorde Y se queda la guitarra acústica Ahí rasgueando Sobre el Re Y el Re sus cuatro Y hace eso de Abajo, arriba, abajo, arriba Abajo, arriba Varias veces 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 4 Abajo, arriba Abajo, arriba Abajo, arriba Abajo, arriba Abajo, arriba Hace un rasgueo Para abajo Para arriba Bien rápido bien apretado y cuando hace el sus4 hace todos los golpes para abajo una para arriba y todos los demás para abajo y vuelve otra vez a empezar creo que eso es toda la canción porque después hace eso una vuelta de estrofa una vuelta de estrofa y se quedan en estribillo repitiendo lo un par de veces lo único que cambia es eso que al final también y cierra con el menor en vez de quedarse en el mi menor se queda en el la y estira y queda ahí el saxo haciendo ruido entonces se queda en el la y cuando hace la seña cierran y ellos todo bueno que disfruten este tema es buenísimo